Bien amigos, este fin de semana estuvimos en la ciudad de Miami y salimos a las calles a hacer algunas entrevistas con relación a la construcción del nuevo aeropuerto de Bávaro en la zona de Bávaro, Verón, Punta Cana. Estas son dos, solo dos de las opiniones. Esta es la primera parte de las respuestas de dominicanos residentes en Miami con relación a la construcción del nuevo aeropuerto. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, jefe. ¿Tu nombre? Juan Plasencio. Juan. Sí. ¿Cuál es tu opinión con relación a la construcción del nuevo aeropuerto de Bávaro? Bueno, yo por un lado yo lo veo bien porque así hay diferentes vuelos. Uno lo puede conseguir más barato por allá, lo puede conseguir más cómodo. Eso está bien hecho. Don Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Don Fernando, están pensando en construir un nuevo aeropuerto en Bávaro. ¿Qué opinión tiene usted con relación a eso? Mi opinión es que hay que progresar. Tienen que hacer el aeropuerto más grande de Latinoamérica, de Centroamérica, el más grande para que traigan los turistas. ¿Crees que es importante un nuevo aeropuerto? Sí, eso es tan importante porque usted sabe que es mucho más económico cuando viene a ver por ahí. ¿Tiene mucho tiempo viviendo aquí en Miami? Tengo siete años aquí viviendo en Miami, gracias a Dios. Gracias, hermano. Igualmente por usted. Esas son solo dos de las tantas opiniones de dominicanos residentes en Miami con relación a la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Esta es solo la primera parte.